Con la aplicación de más de 15 millones de dosis gratuitas en todo el país y bajo el lema No bajas la guardia, vacuna a tu perro y gato contra la rabia. Por una salud para todos, eliminemos juntos la rabia, este domingo 24 de marzo inicia la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Celina 2019, la cual tiene como objetivo mantener interrumpida la circulación de este virus en los perros y gatos, y con ello, limitar la transmisión al ser humano. El esquema de vacunación para perros y gatos que promueve la Secretaría de Salud, a través de sus campañas, consiste en aplicar este tipo de dosis a partir del primer mes de edad, revacunarlos a los tres meses y posteriormente cada año. Esto es lo que debes saber sobre la Semana de Vacunación Antirrábica. Del 24 al 30 de marzo se llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Celina 2019. Se aplicarán más de 15 millones de vacunas gratuitas antirrábicas a perros y gatos en todo el país. La vacuna se puede aplicar desde el primer mes de edad de la mascota. Se deberá acudir a los módulos identificados a partir de este domingo. Los voluntarios visitarán casa por casa y acudirán debidamente identificados. En México desde el año 2017 no se tienen casos de rabia canina. Desde 2006 en México no se tienen casos de rabia humana transmitida por perro.